Pasando a las informaciones de la región norte del país, familiares de la joven muerta al salir de una banca en Moca aseguran que el blanco era la pareja suya. Hacemos contacto con Ileana Rosario, ya nos presenta detalles de esta y otras informaciones adelante Ileana, buenas tardes. Muy buenas tardes Jim, buenas tardes Ana Rosina, a todos nuestros televidentes también. Y justamente también confirman la información sus allegados de que esta joven se encontraba embarazada, dos meses de gestación tenía esta joven mujer que fue asesinada por desconocidos a bordo de una yipeta quienes los acribillaron a balazos e hirieron a su pareja en un hecho acontecido en el sector Jenny María del municipio de Moca. La víctima mortal es María Elena Santos, mientras que su pareja, quien es atendido en un centro médico del municipio, es identificado como Rudy Camacho. De acuerdo a residentes, donde ocurrió el hecho, los verdugos descargaron una ráfaga de disparos sobre la pareja, la cual fue interceptada a momentos en que regresaba a la banca de apuestas de una banca de apuestas donde trabajaba la joven. Se venía en un carro, tiró para ellos, nosotros estábamos brechando, y cuando dijeron de allí, de aquella casa, que había un muerto, y ya se había ido, no estaban los tiros, nosotros salimos. ¿Quién era la mujer? Jaice. La muchacha fue la muerta. No me diga usted. ¿Una muchacha fue la muerta? Sí. Hasta embarazada estaba. Ella no tenía enemigos, es que tenía enemigos ahí. ¿No tenía muchos enemigos? Sí, era un, era un delincuente, yo creo que aquí es justicia para él, que cuando salga de ahí, desde, de dónde lo tienen, que me lo tranquen, pues a 30 años, y pocos son 30. 30 así es lo que es, a fusilarlo, aquí porque no hay ley, necesita un gobierno como Trujillo, que usted hace una cosa, hoy, mañana había que matarlo, lo mataba. Pero aquí no hay justicia. Acá nunca había pasado eso, y uno estaba como aterrolado, pues yo no, me puse nerviosa, porque una bala de esas había podido meter por adentro del zinc y matar a uno. De acuerdo a informaciones, en el lugar de los hechos fueron recolectados más de 20 casquillos, y por el momento la Policía Nacional dice investigar el móvil del crimen. En otra información, en Jarabacoa, un empleado de la empresa Edenorte resultó electrocutado. Esto mientras realizaba sus labores, se trata del joven Alberto Durán Batista, alias Berto, residente en el sector Ato Viejo, en ese municipio, quien hizo contacto mientras trabajaba con el tendido eléctrico. Al lugar se presentó una ambulancia del cuerpo de bomberos de Buenavista para trasladar al joven, aún en estado agónico, al hospital municipal, donde falleció en el proceso. En la morgue que se han presentado miembros de la policía y decenas de empleados de Edenorte, donde han manifestado el pesar por el trágico suceso. Y para finalizar, en la espera de la intervención del Ministerio de Educación se encuentran los empleados y maestros de un centro educativo en esta ciudad de Santiago, específicamente la Escuela Emilio Prudón en la ciudad, esto que está incluido en el plan de la TAN de Extendida, y la cual no ha sido efectuado por el deterioro de la infraestructura que obliga a impartir la docencia solo hasta el mediodía. Hay una cantidad de plagas como ratones y palomas, las aulas amanecen llenas de heces fecales, de esos animales, entonces la sociedad de Padre y Amigo de la Escuela entendió que no habían condiciones para tener sus hijos aquí en jornada escolar completa. El Centro Experimental es una de las obras más antiguas de la ciudad, por lo que los docentes expresaron además la necesidad de preservar la estructura por su valor histórico y cultural, sin embargo piden una urgente intervención por parte del Ministerio de Educación. Con estas informaciones, retorno a Santo Domingo. Muy buenas tardes. Gracias, Siliana. Buenas tardes para ti también.